Varios padres inconformes alzan la voz ya que este día se les dijo en junta que no contarán con maestros de inglés para los alumnos por falta de presupuesto. Es así como algunos padres hablaron ante los medios de comunicación para dar pie a estas y otras inconformidades que se tienen al respecto. No vamos a tener maestros de inglés y pues siento que no es justo porque estamos en una zona turística y pues el gobierno tiene para gastar y para comprar y hacer tonterías en otras cosas y no tiene para pagar un maestro de inglés. Siento que no es justo. Además dijeron que se tendrá una colecta de firmas para que puedan llegar a una solución pero aún no se ha dado el contacto con los directivos de esta escuela. Entonces pues nosotros los padres estamos inconformes, ya se hizo las firmas de todos los papás y pues queremos ver qué va a pasar con esto y pues que nos den una solución porque pues los niños vienen a estudiar y vienen a aprender y pues nos dicen no van a tener maestros. Pues este, pues que se supone que no hay presupuesto y otra pues que según no tienen el perfil, pues no sé qué tipo de perfil están buscando, si un americano o algo, pero pues no sabemos cuál es la situación. Pues hasta ahorita no han dicho nada, estamos en espera de ver qué va a pasar. Ahorita venimos a la junta normal que nos convocaron y pues nos enteramos que no va a haber maestro y por eso es la inconformidad de los padres. De igual manera otra de las madres de familia expresó su sentir ante esta decisión donde dijo que son varios los padres de familia que han estado inconformes con esta decisión. Nuevamente exigiendo que no estamos de acuerdo a que no haya maestro ahora que estamos iniciando para lo de cursos de inglés. Yo creo como dijo anteriormente la persona este, el señor, que siendo turístico yo creo que esto se debió de haber implementado años atrás. Y sí, vamos a exigir hasta las últimas autoridades que en esta escuela no se nos quite eso, que nos envíen los maestros porque realmente si tienen para otras cosas, hasta para robarse los gobiernos, dinero nuestro, pues que nos manden un maestro de inglés porque la verdad es beneficio para todos nuestros hijos. Y como centro turístico que somos, que todo en Quintana Roo, yo digo que deberíamos de ser ejemplo de que tanto, o sea que dominemos idiomas, no que solamente bastemos de un solo idioma que viene siendo el castellano. Entonces, la verdad vamos a hacer lo posible y la verdad ojalá ustedes como cámaras y si hay escuelas donde, yo digo porque en este momento nos vamos enterando poco en poco en las juntas de lo que ya no nos va a estar ortogando el gobierno. Exactamente, ahorita supuestamente entre rumores dijeron que no hay maestro de inglés, que por qué, que por qué no hay recursos. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!